¿Qué tal amigos de la revista Canal News? Yo soy Cristian Chicaiza, editor de este medio de comunicación y como siempre pues aquí estoy nuevamente con ustedes en este espacio Actualidad TI en donde pues precisamente hablamos de todas las novedades que van sucediendo en este ecosistema en lo que es la distribución de tecnología aquí a nivel local. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es que Incomex pues implementó un segmento de punto de venta dentro de su catálogo y para hablar precisamente de este lanzamiento estamos aquí con Alfred Navarro que él es director regional de POS y Productivity y también tenemos a Andrés Borja que bueno él es category manager de la misma pues sección que encontramos dentro de este mayorista ¿no? ¿Cómo están chicos? Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Hola Cristian ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes en Canal News. Igual un placer Cristian y a todos los que nos ven. Exactamente y bueno ¿Qué les parece si pues ya entramos en materia ¿no? Estamos viviendo pues una situación a nivel global pues especial nos ha obligado a las empresas, a los mayoristas, a todos en general a adaptarnos a las nuevas necesidades que van surgiendo dentro de los clientes ¿no? Y con esto se van dando también nuevas oportunidades de negocio. En este caso quisiera que por ejemplo Alfred me cuente ¿Cómo se gestó esta implementación de la nueva categoría de punto de venta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué marcas son las que se están implementando y que están trayendo pues a la región en general? No solamente Ecuador. Pues bueno Cristian te cuento. O sea Incomex como sabes es un mayorista con precisamente este año cumplimos 30 años de historia. Es un mayorista regional con más de presencia en más de 14 países y más de 2 billones en ventas. Una presencia muy fuerte en Ecuador obviamente también y digamos que hasta hace un par de años pues realmente Incomex no le había puesto un foco específico a lo que es los productos de punto de venta. O sea se habían vendido algunos productos aquí y allá pero realmente si Incomex quería competir en el mercado de punto de venta realmente pues había que ponerle un foco mucho mayor, traer a personas con conocimiento para poder hacer el trabajo. Y eso fue lo que se hizo hace dos años y medio aproximadamente. Incomex me trajo para formar la división. Entonces comenzamos a formar pues toda la estrategia. Comenzamos a formar un equipo regional del que Andrés obviamente pues es parte, nuestra parte cabeza visible en Ecuador. Y comenzamos nuestra aventura. Comenzamos nuestra aventura como mayorista de punto de venta y productivity. Primero con ciertas marcas. Y más o menos hará un año, un poquito menos de un año. En nuestro plan de crecimiento. Básicamente se dio la oportunidad para Incomex adquirir a un otro mayorista que venía de la industria de POS. De hecho el mayorista por excelencia de la industria de POS que era Scansors. Scansors es seguramente el mayorista de punto de venta y productividad de Latinoamérica más antiguo, el que tiene más historia. Y pues bueno, por circunstancias de la vida se dio la oportunidad para crear esa adquisición. Entonces Incomex adquirió la parte de Latinoamérica de Scansors. Con lo que obviamente un equipo de 140 personas pasó a formar parte de nuestra organización. Y conseguimos todavía un portafolio mucho más grande. Teníamos un portafolio robusto de marcas como Incomex, pero obviamente al adquirir a Scansors también trajimos contratos nuevos. Y ahora tenemos básicamente todo el portafolio de punto de venta y productivity desde la A a la Z. Y un equipo obviamente regional mucho más robusto. Cuando pudimos unir las dos familias, la familia de Incomex, punto de venta, más lo que venía de Scansors, hemos creado hoy en día el distribuidor mayorista con mayor presencia en Latinoamérica y con el equipo más robusto en lo que se llama punto de venta y productivity. Y obviamente con todo esto, como hemos dicho, con un portafolio extremadamente completo que incluye marcas tan potentes como Zebra, como Honeywell, como NCR, como HP, punto de venta, como Unitec, como Custom, Newland, Datalogic, Sibu, entre otros. O sea, tenemos realmente un portafolio muy completo que incluye todas las categorías de lo que es punto de venta. Y pues obviamente para apoyar a nuestro equipo local, liderado por Andrés, tenemos todo un equipo regional detrás de Product Management, de ingenieros pre-venta, para ayudar a Andrés y a los canales locales a desarrollar el mercado a través de productos de valor y a través de asesoría a la hora de poder desarrollar proyectos relacionados con esta industria. Exactamente. Y bueno, justo como tú cuentas, pues de esta forma nace esta sección de punto de venta en Incomments, ¿no? Pero ahora quisiera que en cambio Andrés me cuente un poco, ¿cómo ven ustedes como mayorista al mercado ecuatoriano? ¿Dónde están esas nuevas oportunidades de mercado? ¿A qué segmentos quieren atacar con su sección de punto de venta? ¿Cuál es esa necesidad a cubrir? Cristian y todos. Realmente lo que conversó Alfred hace un momento fue genial este proceso que tuvimos, ¿no? Esto de empezar a buscar marcas, diversificar en tema de marcas antes de tener los monstruos que tenemos ahora. Luego con la adquisición de Scancers de la Operación para Latinoamérica, tener las marcas top de la parte de post. Entonces, toda esta diversidad, toda esta capacidad nos permite a nosotros tener una amplitud de oportunidades espectaculares. Aquí en el Ecuador nosotros no tenemos costumbre de tener mayoristas realmente autorizados por las marcas que den apoyo a los canales en esta vertical de post. Y por eso ha sido una vertical donde muy pocos canales han podido entrar. Los canales que han podido entrar aquí en el Ecuador han preferido no trabajar con los distribuidores que tienen localmente, que compran en Miami, compran stock, tienen local algún beneficio en precio y demás, pero nada más. No es como ahora la potencia que tiene Incomex ahora en este momento. Entonces, muchas veces estos distribuidores, no vale la pena mencionar nombres, pero estos distribuidores hacían las veces de canales. Entonces, mucho se daba que se cruzaban, que los canales encontraban cotizaciones de estos distribuidores en su usuario final. Así que preferían evitar. Los que sí juegan en esta vertical, en el Ecuador, prefieren trabajar con Scancers, prefieren comprar fo, hacer el trabajo adicional de la importación. Ya se habían acostumbrado un poco a ese formato. E instalar e implementar. Ahora, con Incomex localmente, lo que estamos haciendo es estos canales que están acostumbrados a comprar fo, al mismo Scancers que ahora es Incomex, ahora estamos todos esos negocios trabajándolos localmente. Yo como importador, yo como representante, yo como mayorista, me encargo de traer y ponerlos acá. Y el canal se dedica a lo que es bueno haciendo, ¿no? La implementación, la integración completa de todos estos equipos. Entonces, ¿cuál es la oportunidad como tal? Primero, atender a todos estos canales que no estaban siendo atendidos por un real mayorista acá en el Ecuador, que ahora sí existe a través de Incomex. Y por otro lado, atender a todos los canales que no pudieron entrar nunca en la vertical esta, de post, porque cada vez que querían hacerlo, se topaban con estos monstruos que eran los mismos distribuidores, que les vendían a ellos mismos. Así que cada vez que entraban a un negocio, se topaban con que el mismo precio que les estaban cotizando a ellos, el mismo precio estaban cotizando al usuario final, o tal vez unos pocos dólares más, pero nada más. Así que, como oportunidad como tal, Incomex Ecuador tiene para largo. Y los canales también tienen todas estas oportunidades. Ya se dieron cuenta en este primer lanzamiento que hicimos hace pocas semanas, la cantidad de canales que estuvieron presentes fue fenomenal. La bulla que se hizo, la gente, el interés, el requerimiento de cotizaciones va en aumento para acá. Y al tener nosotros ya stock local de todas estas marcas, como digo, vamos a ir poco a poco ganando ese share que es importante acá en Ecuador. Exactamente. Y bueno, algo muy importante que tú tocaste, Andrés, es el tema del apoyo al canal, ¿no? Que bueno, ustedes como un mayorista grande, pues, están en la capacidad de hacerlo e incluso, pues, hacerlo también con el apoyo de todas las marcas. Y en este caso, justamente, la siguiente pregunta va enfocada a este sentido, ¿no? ¿Cómo Incomex apoya a sus canales? ¿Cómo Incomex apoya a sus canales? Con toda la asesoría... Sigue, sigue, Alfredo. No, que se había cortado la pregunta, entonces no escuché la última parte. No te preocupes. Que cómo apoyamos a los canales, nos decía. Verás, el primer apoyo que buscan los canales en el Ecuador y en Latinoamérica es ser, encontrar a un mayorista que es su socio de negocios. Aquí muchos se topan, por el tipo de mercado que tenemos aquí en el Ecuador, muchos se topan con que el mayorista o el distribuidor es competencia. Entonces, también le cotiza al usuario final y demás. Incomex como tal tiene esa bandera. A mí me encanta. O sea, yo trabajo acá ya más de dos años y a mí me fascina esa bandera. Nosotros no llegamos a usuario final. Somos socios del canal. Nuestro cliente es el canal. Y eso es algo primordial como apoyo hacia el canal. Ser ese socio de negocios que ellos están buscando. Ser ese socio de negocios que tiene capacidad técnica. Atrás mío, como decía Alfred, yo soy la cara visible, soy la punta de lanza nada más. Pero hacia atrás mío tenemos casi 150 personas trabajando. Todo el know-how de Descansors vino con nosotros. Así que si me piden un requerimiento técnico de por qué funciona esto, cómo funciona, o con qué más le integramos, qué más podemos hacer, a dónde podemos llegar, en cosas geniales, en cosas que todos los días aprendemos algo nuevo en esta vertical negocio. Y es lo que me encanta en la parte técnica. Entonces, tenemos hacia atrás todo ese apoyo técnico que el canal necesita como apoyo. Y de ahí el resto de cosas. Tú sabes que los canales necesitan crédito, los canales necesitan apertura para nuevos negocios, los canales necesitan reportar oportunidades y que se respete esa información, que no se divulgue, que se mantenga con el sigilo adecuado, que tiene que manejarse ese tipo de información. Todo ese tipo de cosas, Incomex, es un mayorista que ya tiene experiencia en la parte corporativa. Es fuerte en esto y sabe cómo manejarlo. Así que ese es el plus que siempre va a tener en Incomex. Yo añadiría también, Cristian, que como tú has hablado del mercado ecuatoriano, yo creo que el mercado ecuatoriano es un mercado donde hoy en día hay mucha oportunidad en el mercado de punto de venta. Una de las cosas que más siempre he disfrutado hacer en mi trabajo, precisamente, a pesar de que no se puede hacer ahora, pero digamos que de hecho es poder realmente hacer mucha visita de campo, visitar muchos clientes, obviamente al no ser competitivos, junto con nuestros canales. Y si hay algo que he podido ver, obviamente, pues de viajar a varios países, en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, hacer una recopilación de mejores prácticas y realmente tener una charla con nuestros canales acerca de sus clientes, para entender dónde están saliendo sus oportunidades. Porque a pesar de que hoy en día, pues existe, o sea, un punto de venta suena como algo muy trivial, por ejemplo, te sorprenderías todavía la cantidad de negocios que no tienen un punto de venta automatizado. O a pesar de que obviamente, pues conocemos a grandes retailers hoy en día, que vivimos en el país, te sorprenderías como hay muchos que todavía, hoy en día, no tienen todas sus operaciones de almacén y de cadena de suministro automatizadas. Y si hay algo que nos ha mostrado la pandemia, es que precisamente la automatización es lo que le ha permitido a muchas grandes empresas y pequeñas también, en algunos casos sobrevivir, en algunos casos expandirse, o en algunos casos poder controlar una disminución del negocio. Entonces, aquí estamos para asesorarles, para asesorar al canal y ayudarle a identificar en esos usuarios finales donde están trabajando, cuáles son estas oportunidades y ayudarles a ir de la mano con todo nuestro equipo de soporte para identificar la oportunidad, hablar con el cliente para que entienda cuáles son las ventajas, cuál es el retorno de la inversión de implementar esta oportunidad, proveer equipo demo, por ejemplo, para que hagan las pruebas pertinentes y de ahí desarrollar un proyecto y una relación a largo plazo. Nosotros siempre apoyando de la mano al canal para implementar estas soluciones de automatización de retail y cadena de suministro en los usuarios finales de Ecuador. Sí, exactamente. Y bueno, algo muy, muy importante que mencionó también Andrés por acá es el tema de apoyar al canal y de ser un aliado para el canal más que su competencia. Eso es algo muy, muy importante, sobre todo que se debe mantener entre los mayoristas. Pero bueno, también ya hemos hablado de las oportunidades que hay, etcétera. Y antes de finalizar, yo quisiera saber, y me pueden responder uno por uno si ustedes desean, ¿cuáles son las soluciones más destacadas en esta área de punto de venta que ustedes están implementando como mayoristas aquí en el Ecuador? Podemos empezar, por ejemplo, por Andrés. En términos de cuáles son las soluciones más populares, yo te diría que hay dos grandes áreas que han sido, digamos, han sido afectadas de una manera diferente cada una, ¿no? Pongámoslo así, lo que es el frente de tienda y lo que es la parte de atrás de la tienda y la cadena de suministro, lo que llega hasta la fábrica. El frente de tienda, obviamente, pues ha sufrido muchísimo este año porque, obviamente, muchas tiendas han cerrado, muchos restaurantes han cerrado, muchos restaurantes han tenido que emigrar su operación de la presencia física a la presencia online. Entonces, pues, obviamente, pues, implementar soluciones de lo que se llama transporte última milla es algo súper importante en la parte del frente de tienda. Obviamente, para poder hacer esas entregas, ya sea de comida, ya sea de productos, a nuestros clientes, lo que llamamos en muchos casos, pues, la digitalización, la digitalización del menú, ya sea el menú de comida igual o la digitalización de los productos, asegurarnos que están de un modo omnicanal, tanto en la presencia física como en la presencia online y los dos poder surtir a la demanda que ha habido, que, obviamente, pues, ha habido una disminución. Entonces, lo que es el omnicanal, entrega, delivery, última milla, y lo que son también los kioscos autoservicio, porque a pesar de que, obviamente, pues, sí, estamos tocando un equipo, pero no tienes una persona delante que te pueda estar haciendo un recibo. Un equipo siempre, cada persona que lo utiliza, le puedes dar una limpiada y utilizarlo. Entonces, obviamente, la tercera tendencia en lo que es el frente de tienda tiene que ver con los kioscos autoservicio, que, obviamente, pues, también tenemos esa solución y te sorprenderías. O sea, esos kioscos autoservicio pueden estar desde un restaurante, hasta un hotel, hasta una tienda de retail, hasta un hospital. O sea, hay mucha oferta, digamos, para lo que es el autoservicio. Entonces, digamos que lo que es la parte del frente, la parte de customer facing, lo que está enfrente del cliente, esas serían las tendencias que veo más fuertes. En lo que se refiere a la parte, digamos, de cadena de suministro, obviamente, pues, yo creo que nos hemos encontrado, por ejemplo, Amazon se encontró que de la noche a la mañana, con esa subida que tuvo tan fuerte de volumen, o el mismo mercado libre, por ejemplo, pues, han tenido que contratar, han tenido que contratar a mucha gente en el almacén para poder cumplir con ese incremento de volumen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, tú tienes un almacén, ¿no? Y estás haciendo el trabajo manual, entonces, y tienes que contratar a 50 personas más para tu almacén, para manejar pedidos, para poner inventario y eso, imagínate tenerle que explicar a esas personas dónde están tantos, dónde está el pasillo 6, en qué fila estaban las televisiones, en qué fila estaban los refrigeradores, en qué fila estaban los juguetes. O sea, tenerse que aprender en su memoria es, la culpa de aprendizaje es tremenda. Mientras que si tú tienes tu operación automatizada, con una handheld, con un producto, o sea, básicamente tú le puedes enseñar en media hora a utilizar la aplicación, y esa persona con esa handheld puede saber dónde está el producto, cuántos hay, cuántos tiene que recoger, en qué momento, en qué fila. Entonces, la automatización en el almacén permite no ser víctima de los flujos altos o bajos que pueda tener un almacén. Entonces, definitivamente, la automatización de almacén es algo que ha sido crítico, que es crítico ahora y va a seguir siendo crítico en los próximos meses, porque hay que estar preparados, no sabemos cómo va a evolucionar la pandemia, y eso puede hacer que los almacenes vayan teniendo flujos para arriba o para abajo. O imagínate que mismo la mitad de los empleados del almacén te cojan COVID. Tenías cuenta de empleados, te cogen el 25, te cogen COVID, y de repente te encuentras con 25 empleados manejando tu almacén, y ¿qué pasa? O sea, si no tienes sistemas automatizados, se convierte en un desastre. Entonces, digamos que por la parte de lo que es la cadena de suministros, si hay algo que realmente es muy, muy, muy importante, creo que es la parte de automatización, digamos, de almacén y de transporte y logística que permite, digamos, manejar esos flujos de trabajo, tanto sea para incremento como para decremento. Entonces, dejo que Andrés seguramente tiene más, creo que hay más, pero Andrés es este. Sí, bueno, me dejé, un montón me dejaste ahí, pero de tendencias. Bueno, Alfred es un gran conocedor de las tendencias mundiales, ¿no? Entonces, habló de todo realmente lo que él ve en toda Latinoamérica, desde Estados Unidos también, así que tiene un amplio espectro para podernos conversar acerca de tendencias. Yo te puedo hablar, ya que Alfred atacó el 98% de las tendencias mundiales, yo te puedo hablar de lo que hay, de las tendencias que tenemos aquí en el Ecuador, de lo que nos está pasando realmente en el Ecuador. Hacia el cliente, por el tema bioseguridad, la tendencia son los kioscos interactivos, ¿sí? Nadie quiere tener gente que te esté atendiendo si puedes poner un kiosco. Hay empresas muy grandes que lo han hecho, que en lugar de tener a la persona de atención al cliente, ahora tienes un kiosco interactivo y ese kiosco interactivo hace una videollamada y, bueno, estás utilizado, puedes hacer mil cosas más, pero por lo menos te evitas de este contacto físico con la persona, ¿sí? En tema de hospitalidad es muy importante ese tipo de cosas. Hay muchas hospitales grandes, cadenas de seguros que ya han automatizado el sistema de atención, eso ya existe aquí en el Ecuador. Cuando nosotros hablamos de POS, a veces uno, la mente de uno solo vuela hacia el punto de venta del touch o la impresora del recibo tenga y punto, y facturación electrónica o alguna cosa así, no. Cuando hablamos de POS, cuando hablamos de captura de data, cuando hablamos de productivity acá en Comex, es internet de las cosas, es generar data con cada cosa, con cada requerimiento, trazabilidad del producto, tener tracking realmente de dónde está cada cosa antes de su entrega, cuando llegó, ya están llegando las vacunas acá, ¿no? A veces ni el ministro sabe exactamente dónde están todas las vacunas. Si es que usarían los sistemas que nosotros manejamos, sabrían exactamente la data de quién ya le puse la primera dosis, de quién le puse la segunda dosis y así vamos atacando de forma adecuada. Ese tipo de cosas, ese nivel de productividad es importante en un país como el Ecuador, en una realidad como Latinoamérica y me parece fundamental que con tecnología podamos ir atacando, podamos ser mucho más productivos todos los latinos. Así que eso en el frente, realmente lo que nosotros vemos, hacia atrás, tengo una idea de la cantidad de negocios que tenemos ya a la vista, que ya están a punto de reventar con temas de handheld, con temas de códigos de barra, con temas de lectores. Las empresas de logística se han movido mucho, ¿sí? Y justamente lo que decía Alfred, ¿no? Todo el tema, todo lo que está así atrás de la venta remota, de la venta web, es logística. Y si no manejas bien, si no manejas adecuadamente eso, se vuelve un problema terrible. Así que tenemos muchos negocios de ese tipo, lo que le interesa al canal, ¿no? Ahí tenemos que atacar. Eso es lo que se ha levantado. El tema de restaurantes, también real, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con seguimiento, con tracking de las órdenes, de los productos y demás, en el Ecuador se ha disparado terriblemente y hay una gran, gran, gran oportunidad y hay pocos canales trabajando en ello. Así que es una gran oportunidad para ellos y para nosotros siendo un apoyo, siendo un socio estratégico de ellos. eso como tendencias versión Ecuador. Exactamente. Y bueno, súper chévere todo lo que hemos hablado pues a lo largo de la entrevista. Hemos hablado de tendencias, de esta nueva sección de punto de venta que como Incomex están pues implementando a nivel regional. Antes de finalizar, de despedirme, lo que voy a hacer es cederles nuevamente el micrófono uno por uno para que precisamente tengan la oportunidad de hacer esa invitación a los canales que todavía no forman parte del ecosistema Incomex, ¿no? Pues para que se informen, para que se pongan en contacto y para que puedan aprovechar todas estas oportunidades de negocio de las que pues Alfred y Andrés nos han estado hablando. Entonces, Alfred, por favor y después Andrés. Gracias, Kistan. Bueno, pues primero muchísimas gracias otra vez por este espacio y bueno, entonces aprovecho para invitar, para invitar a todos los canales de Ecuador, todos los canales de tecnología de Ecuador, hay una gran oportunidad en el sector y en la industria de punto de venta y productividad. Aquí estamos, estamos un equipo completo, o sea, tenemos un equipo local, un equipo regional para apoyaros, para guiaros, para ayudaros consultando, para identificar esas oportunidades donde están con vuestros clientes y desarrollar un mercado donde hemos, como habéis escuchado por parte de Andrés y por parte mía, hay mucha oportunidad y qué mejor hacerlo con un mayorista, un mayorista puro, un mayorista que tiene 30 años de experiencia, que tiene presencia en más de 14 países y con un equipo especializado de más de 150 personas en punto de venta y que maneja todas las marcas de la A, la Z de esta gran industria que es el punto de venta de productividad. Así que bueno, espero que los contacten y poderlos conocer pronto en persona en algún momento. Claro que sí. y desde Ecuador yo les invito a todos, les invito a todos los canales que no formen parte del ecosistema Incomex a formar parte. Empezamos con una nueva vertical de negocio acá que trae muchas oportunidades. Tenemos preparadas capacitaciones, premios, un club de socios, premios por declaración de oportunidades. Tenemos algunas actividades en beneficio de todos los canales y por sobre todo ese afán de ser ese socio de negocios que ustedes necesitan para seguir creciendo. Sí, vendemos cómputo, vendemos impresión, vendemos algunas cosas, algunas líneas de negocio típicas en los canales de tecnología que como todos lo manejan, el margen de utilidad se reduce y se reduce y se reduce cada vez más. Hay muchas oportunidades, no hay nada que hacer, el tema de pandemia y la búsqueda de tecnología de todas las empresas privadas y privadas principalmente yo creo acá en el Ecuador hicieron que tengamos un boom terrible y un auge muy bien aprovechado por nuestros canales de tecnología pero tenemos esta otra vertical donde no todos juegan, donde necesitas conocimientos adicionales, donde necesitas certificaciones de las marcas adicionales que tus ingenieros dentro del canal pueden hacer, los ingenieros preventa lo pueden hacer y pueden ir entrando en este ecosistema de la parte de POS así que les doy la cordial bienvenida para ello para que entren, para que vengan acá a Incomex Ecuador para que se registren como canales autorizados de nosotros y para que sientan ese apoyo de ese equipo de trabajo que tenemos hacia atrás, Alfred y yo como decimos de 150 personas casi que están dedicadas exclusivamente a resolver los requerimientos técnicos que ustedes y sus usuarios finales tienen, porque a la final ustedes son nuestros clientes y con ustedes vamos a caminar de la mano para llegar a ese usuario final que les hace requerimientos que a veces uno no sabe por dónde atacar. Acá tenemos la solución. Exactamente y bueno, muchísimas gracias pues también a ustedes Alfred y Andrés por acompañarme a lo largo de esta entrevista pues por parte de Canal News también a las personas que nos están viendo a las empresas que nos están viendo pues les invitamos a informarse en la nota van a tener la información de contacto para que puedan pues contactarse valga la redundancia de la mejor manera y que puedan aprovechar pues esta nueva arista que Incomex está trayendo para acá para el Ecuador. Yo soy Cristian Chicaiza nuevamente gracias por acompañarnos como siempre aquí en Actualidad TI y nos vemos en una siguiente ocasión. ¡Gracias!